El sistema de transporte colectivo Metro espera una transferencia de entre 400 y 500 millones de pesos de la Secretaría de Obras para la Rehabilitación del Túnel de la Línea 12. Jorge Gaviño, director del sistema, explicó que para que el Metro lleve a cabo estas obras requiere de esta transferencia presupuestal, pues la Asamblea Legislativa únicamente autorizó 15.849 millones como presupuesto para el 2016, es decir, 4.000 millones menos que los 20.000 millones del total que fue requerido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.